La verdad ¿Este es el de 99 horas? ¿Será el que entramos primero? ¿Este es el de 99? Sí Es el más caro Hay que probar Qué cosas tan bonitas Aquí contamos con una conexión de jaulas Honor a los hombres que se van a Estados Unidos Y dejan la jaula sin pájaro ¡Ay! ¡Eso sí lo agarré en el video! ¡Eso está bueno! ¡Ay! 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 Para mi canal ¡Ay! 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 Aquí nos encontramos en la cava del cardenal ¡Ay! 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 ¡ środکia! ¿¡Ay! ¿Vamos es esto para todos los que nos comentan? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Gracias. Gracias. Gracias.